Isabel Todas las mañanas yo la miro cada vez más linda Tiene la gragancia de una rosa que en el campo brota la mujer que tanto me gusta Se llama Isabel Oye Isabel, que linda es tu cara Oye Isabel, no encuentro las palabras para decirte que hace tiempo Estoy enamorado de ti, las noches no hago más que repetir tu nombre Isabel Oye Isabel Oye Isabel, que linda es tu cara Oye Isabel, no encuentro las palabras para decirte que hace tiempo Estoy enamorado de ti, las noches no hago más que repetir tu nombre Isabel 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 Soy una ciudad que llevo, muy dentro del corazón Mi matamoron querido Y nací sobre tu suelo Y nací sobre tu suelo Nunca te voy a olvidar Mi matamoron querido Nunca te voy a olvidar Mi matamoron del alma Nunca te voy a olvidar Y nací sobre tu suelo Así que vas a la Alicia Órale, mamita Vámonos, mueve el bote, mi reina Este es el puro pueblo Como dice Sara A tu pana A ver, señor Leonor, Ángeles Palacios DJ Granucho, DJ Granucho, DJ Granucho Duro, 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 duro Y nací sobre tu suelo Orilla del río bravo Hay una linda rellón Orilla del río bravo Hay una linda rellón Con una ciudad que llevo, muy dentro del corazón Con una ciudad que llevo, muy dentro del corazón Mi matamoron querido Nunca te voy a olvidar Mi matamoron del alma Nunca te voy a olvidar Mi matamoron está magnita Nunca te voy a olvidar Matamoron te recuerdo Nunca te voy a olvidar Matamoron yo te quiero Nunca te voy a olvidar Matamoron de mis amores Matamoron te recuerdo Nunca te voy a olvidar Matamoron te voy a olvidar Matamoron te voy a olvidar César Alejandro Herrera, el coro Oye Leticia, ya no seas ingratada Te empeñas siempre en hacerme sufrir Si por tu ausencia sabes que me matas No sé lo que quieres hacer de mí Si por tu ausencia sabes que me matas No sé lo que quieres hacer de mí Oye, vuelve a lo que yo te canto Quiero que entiendas todo mi sufrir Voy a rezarle a Diosito Santo Para que muy pronto tú vuelvas a mí Voy a rezarle a Diosito Santo Para que muy pronto tú vuelvas a mí Cuando yo recuerdo tus lindos ojos Lloro de pasión con tus labios rojos Me extraño el calor de tu cuerpo En un sombrero extraño más Ese modo de querer Pero extraño más Ese modo de querer Oye Leticia, ya no seas ingratada Oye Leticia, ya no seas ingratada No seas ingratada Te empeñas siempre en hacerme sufrir Si por tu ausencia sabes que me matas No sé lo que quieres hacer de mí Si por tu ausencia sabes que me matas No sé lo que quieres hacer de mí Oye, vuelve a lo que yo te canto Quiero que entiendas todo mi sufrir Voy a rezarle a Diosito Santo Para que muy pronto tú vuelvas a mí Voy a rezarle a Diosito Santo Para que muy pronto tú vuelvas a mí Gracias por ver el video Con este solo se diré Que ya la brinete de la vez Cuando me sento con ansiedad Puedo explicar Si un sentimiento hermoso hacia atrás Era, era el amor Por primera vez llegó Cuando llegaste tú En el sol ya todo cambió Era, era el amor Por primera vez llegó Hoy en el sol ya todo cambió El día que me dejes de amar Sé que de menos será Que me abrió sufrir Por arma de amar No hay que explicar Si un sentimiento hermoso hacia atrás Era, era el amor Por primera vez llegó Por primera vez llegó Hoy en el sol ya todo cambió Era, era el amor Por primera vez llegó Hoy en el sol ya todo cambió Hoy en el sol ya todo cambió ¡Gracias! 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 ... Una gente que me espera Un cariño a mi llegada Allí hay mi pueblo donde yo vine Tengo una casa bonita ¿Dónde será mi llegada, mi padre, mi buen hermano? Y en esta casa donde yo vivo, calle primero de mayo Donde yo la licitada, por mil más grandes recuerdos Calle que baño de polvo, de niño a mil pies del caldo Por lo pobre que yo he sido, no me duele decirlo Los grandes recuerdos que yo guardo En esta linda casita DJ Carollo, DJ Carollo No se cobre mi familia Vivimos siempre felices Pero la vida sigue en su surco Dejando todos los recuerdos Por el amor que ha pasado Porque así tiene que ser 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 ¡Gracias por ver! 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 Quiero cantar, no me amamos amor Gracias, gracias Tú tienes una carita de alguien Muñeca preciosa DJ Calocho, DJ Calocho, DJ Calocho Pero con el rumor de tu pelo Eres una diosa Nuestros cabellos tienen un cielo Un montón de rotas Pero con el rumor de tu risa Eres una diosa Por eso Ustedes en la boncita Se ha quitado a besarte toda Y decirte, muñequita Por eso es que yo te canto Y te beso en la boquita Me gusta dejarte sola Y decirte, mamacita Y te beso en la boquita 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 Tú tienes una carita de ángel, muñeca preciosa Pero con el rumor de tu pelo, eres una diosa En tus cabellos tienes mi cielo, un montón de rosas Pero con el rumor de tu pelo, eres una diosa Por eso es que yo te canto, y te beso en la boquita Me gusta estarte sola, y decirte muñequita Por eso es que yo te canto, y te beso en la boquita Me gusta estarte sola, y decirte mamacita Por ellas, por su caminar, por su figura Por ellas, por una sonrisa que nos da enloquecer Que amor, por una mirada que nos da enloquecer Por ellas, porque forzan los sueños de los hombres Por ellas, porque son como luminosas estrellas Por ellas, por sus detalles, por sus recuerdos Por su amor, por su figura Por su amor y por sus besos Por todas esas cosas bellas Siempre por ellas, aunque mal paguen Por ellas, por su amor y por su amor A veces, el destino nos separa Pero solo Dios sabe por qué Cuando me vaya de aquí No me vayas a llorar Piensa que voy a sufrir Piensa que voy a llorar Por estar lejos de ti Tal vez ya no vuelva más Porque el destino es así Hoy que nos queremos ya Separándonos están Prefiero mejor morir No llores más amor No llores por favor Te estoy sufriendo ya Y tú llorando estás No llores más amor No llores por favor Estoy sufriendo ya Y tú llorando estás Era una tarde tal vez muy triste Y solitaria Estaba ahí Estaba ahí Sentadita muy solita Como si algo La martirizara Tal vez sufría una pena honda De aquel amor que ella recordaba Y su corazón Y su corazón Día con día Sufría tanto Que la destrozaba Que la destrozaba Y sus ojos verde mar Ya no derramaban llanto Su figura escultural Ya se estaba demacrando Y sus ojos verde mar Ya no derramaban llanto Su figura escultural Ya se estaba demacrando Y la pobrecita Y lloraba Y lloraba Yo te canto a ti Linda mujer Que sufres tanto Este padecer Si tú me quisieras Podría ser El dueño soluto De tu querer Yo te canto a ti Linda mujer Que sufres tanto Este padecer Si tú me quisieras Podría ser El dueño soluto De tu querer Ay No puedo olvidar Tu cara bonita Quisiera tener De nuevo otra vez Aquellas caricias No puedo olvidar No puedo olvidar Tu aroma de flor Tu frágil andar Tu cara bonita Quisiera tener De nuevo otra vez Aquellas caricias No puedo olvidar No puedo olvidar Se va de los dos No culpemos a nadie En el mundo No lloremos Este amor profundo Que hoy Se va de los dos Y al ritmo de los dos Y al ritmo de este paseíto Que me lleva A donde está mi amor Ya me voy Donde me están esperando Ya me voy Donde me están suspirando Llevaré Un ramo de lindas flores Para mi amor Que ella me estará esperando Te llevaré también una canción Junto con ella Se irá mi corazón Te llevaré también una canción Junto con ella Se irá mi corazón Te llevaré también una canción Junto con ella Se irá mi corazón Te llevaré también una canción Junto con ella será mi corazón, te llevaré también una canción. Pájaros y trinos, preciosas nubes blancas que van en procesión, semejan las novicias que van a la oración. Amor es la palabra que el viento parece pronunciársela, nadie puede escuchársela. Tan solo vibra en las almas, que Dios quiso ser amada, por eso no existen palabras. Amor es sentimiento, que todos, poco o mucho traemos dentro. Nadie puede escuchársela, tan solo vibra en las almas. Que Dios quiso ser amada, por eso no existen palabras. Amor es sentimiento, que todos, poco o mucho traemos dentro. Amor es sentimiento, que todos, poco o mucho traemos dentro. Amor es sentimiento, que todos, poco o mucho traemos dentro. Para mí, mi amiga, mi esposa y mi amante, quiero decirte todas mis inquietudes, contarte mis alegrías y mis quebrantos. Quiero que me comprendas, sé que es mi llanto de tu brotanto, quiero que seas para mí, mi amiga, mi esposa y mi amante, mi amiga, mi esposa y mi amante. Mi esposa y mi esposa y mi amante. Bien, esta melodía yo la grabé hace, pues, más de 15 o 18 años. La van a recordar porque es una melodía muy bonita y muy romántica, se le dedico a mi hermano Julio Iglesias y a su hijo Enrique Iglesias, que también estamos en la línea a través de la NASA. Y a mi futura esposa, Master, Surhack, Sarah Lakey, en Houston, Texas. Y a mi mamita, recibe la con amor. Y a tu mamita también. Y a mi papá la conmigo. Música Volverá a las noches aquellas cuando vuelvas tú Volverá a las tardes tan bellas cuando vuelvas tú Volverá a los días alegres cuando vuelvas tú Volveré a sentir el amor cuando vuelvas tú Volverá a los días alegres cuando vuelvas tú Dile que encontrarás el amor y yo a vos Si no quieres volver, me quedaré a dormir O si cansada de la vida que llevarás Muy pronto retorno Si no lo pierdes con tu fratecresa que yo esperaré Y todo cambiará Y todo cambiará Y todo cambiará Este es el recuerdo a la mujer ingrata que a veces me mata Pero que tiene un cuerpo muy bonito Porque a su corazón llegue mi canto Mis besos son pelezos Mi recuerdo Hace tiempo que me acabe a la tristeza Y el recuerdo de su amor me hace llorar Me acompaña el sufrimiento por doquiera que yo ando Y no puedo yo vivir sin su calor Y por las noches le pregunto a las estrellas Que me digan si se acuerda de mi amor Mas no logro conseguir más soluciones Que una lágrima luz entre la oscuridad ¿Dónde te has ido, mujer? No lograrás el encontrón Otro cariño como este Ven, regresa, por favor Ya no quiero hablar de mi amor Tanto maldito corazón Que lo tengo adolorido De tanto padre Hice mucho a aquella mujer Pero no más que a mi madre Porque el amor de mi madre es más grande que todo el universo entero Y para ella mis canciones donde quiera que el todopoderoso La tenga ahora Porque abandone a mi madre Y solita Sin darme cuenta siquiera Si tenía que comer Hasta que llega una noche En que muerta La soñé Que son loco fui a buscarla Pero ya O la encontré No hice alguien que mi pobre madre Quise ver ella lo que hace Me dio de puerta en puerta Que le diera Y en el ritmo de una iglesia Fuerte de frío tal vez Sin escalar una queja Pasó toda su veje Siempre que te pregunto Que como cuándo y dónde Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo desesperando Quizás, 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 quizás Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Vencando, vencando Por lo que más tú quieras Por lo que más tú quieras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Tengo una boquita Quizás, quizás, quizás El aplauso para Costa Azul Seguimos bailando, raza Recordar que he venido Recordar Oye Los auténticos Mientras haya sol Abre luz Mientras abra luz Hay amor Así eres tú Igualita que Igualita que Igualita al sol Dame más calor Que me siento bien Dame más y más Dame más amor En tu corazón Hay mucha emoción Así eres mujer En tu corazón Para mi buen amigo Vale, vale Allá por Guaycoatinta Benito Juárez Ahí te va el saludo hermano Bien, 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 bien Allá para mi buen amigo El talibán Y el caché, caché Y allá para el caballo Y Sanfén de Santos Yo le dije que no te hace ingrata Me estrella Me estrella surprende Me hace me sufrir Mi punto ciencia De vez que me mata No sé lo que quieres hacer de mí Mi punto ciencia De vez que me mata No sé lo que quieres hacer de mí Oye, güey, güey, güey Oye, güey, güey, güey Yo te canto Quiero que entiendas Todo mi sonrillo Voy a rezarla de un grito santo Para que muy pronto Tú besas Voy a rezarla de un grito santo Para que muy pronto Vuelvas a mí Recuerdo tus lindos ojos Lloro del pascón De tus labios rojos Extraño el calor De tu cuerpo hermoso Pero extraño más Ese modo de querer Pero extraño más Ese modo de querer Era una tarde Tal vez muy triste Y solitaria Estaba ahí Estaba ahí Sentidita muy fechita Como si algo La martinizaba Tal vez sufría Una pena honda De aquel amor Que ella recordaba Y su corazón Y su corazón Sufría, sufría, sufría Tanto Que la destrozaba Y su truco verde mar Ya no derramaba llanto Su figura escultural Estaba dematrando Y su truco verde mar Ya no derramaba llanto Su figura escultural Estaba derramando La raza de Xochimilco Amigos de Oaxaca Segundo ¡Ailes malos suyos! ¡Éxitos del recuerdo! Los auténticos Los auténticos Pero no lo dio ¿Sabes por qué? ¡Chiquitita! ¡Eh! Y cómo olvidar El lugar donde nacen Los mejores jugos A mi cantita Benito Juárez ¡Oyelo! Cuando me vaya de aquí No me vayas a llorar Sé que voy a sentir Sé que voy a llorar Por estar lejos de ti Tal vez ya no vuelvan más Porque el de mí no es así Porque no queremos ya Preparándonos estamos Prefiero que por morir No llores más Amor No llores más No llores más No llores más Y tú llorando No llores más Amor No llores por favor Estoy sufriendo ya Y tú llorando estás Martino Martínez Allá por Tepeco Chicotepec Y échale sabor Estoy feliz Porque dentro de mí Ha nacido un amor Un nuevo amor Solo para mí Te lo juro por Dios Que jamás en la vida No la haré sufrir Estoy feliz Porque dentro de mí Ha nacido un amor Un nuevo amor Un nuevo amor Solo para mí Te lo juro por Dios Que jamás en la vida No la haré sufrir Que eres para mí Que es mi vida Mi suerte Mi vida Mi vida Mi ilusión Y te canto hoy Para sentirla cerca Muy cerca 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 Y la luz Y la luz Que bello Que bello Recordar Chaparrita Y decías que no Hasta la tropita alzaba En la iglesia del río, está un pan, está un pan a río que está Un canto se escucha muy triste, la noche la pasa a llorar Al acercarme le dije, ya no llores pajarillo Ya no llores pajarillo, nada ganas por llorar Los amores ya se han ido, otro pronto llegarán Ya no llores pajarillo, nada ganas por llorar Los amores ya se han ido, otro pronto llegarán Otro pronto llegarán Otro pronto llegarán Con esto nos vamos agradeciendo Al señor Jami Ramírez Un gran legado de su vieja música Oaxaca, Oaxaca Los Auténticos Toda la región de Benito Juárez, saludos enormes Gracias Para Jerez Ramírez Bien Se va, se va De bailando Ay Dios mío, qué buena onda, muchísimas gracias Éxitos, éxitos del recuerdo Que nuestro público nos solicitaba Y en esta ocasión tratamos de complacer a todos y cada uno de ellos Voy a cantar una chunga A los que quieran bailar A ritmo de güiro y la tumba Este es el nuevo compás Váyanse moviendo para acá Váyanse moviendo para allá Tienen que llevar bien el compás Alguien importante pa' gozar Música Váyanse moviendo para acá Váyanse moviendo para allá Tienen que llevar bien el compás Alguien importante pa' gozar Llegó mi compañera la chunga Con ella me gusta bailar No se llama así, se llama Julia Qué importa, se me hace gozar Váyanse moviendo para acá Váyanse moviendo para allá Tienen que llevar bien el compás Alguien importante pa' gozar Música Váyanse moviendo para acá Váyanse moviendo para allá Tienen que llevar bien el compás Música Música Bailaremos a ritmo de chunga Este es el nuevo compás Un paso adelante y aplauso No se les vaya a olvidar Váyanse moviendo para acá Váyanse moviendo para allá Tienen que llevar bien el compás Tienen que llevar bien el compás Música Váyanse moviendo para acá Váyanse moviendo para allá Tienen que llevar bien el compás Tienen que llevar bien el compás Música Los domingos cuando quiero vacilar Me voy a buscar a mi chamaca Y le digo vente vamos a pasear Vámonos a la colonia Tasta Vámonos al baile popular Que esta noche quiero reventar Que caramba Vamos al vacilón Que caramba Súbete al camión Que caramba A darle duro al sol Que caramba Vamos de corazón Como no Como no Como no Uy Ya después de dos tandas de bailar Y tomarme unas cuantas cervatanas Ya se encuentra el salón a reventar Y le damos duro a la cumbiamba La orquesta toca y toca sin parar Hasta que son las dos de la mañana Que caramba Vamos a vacilar Que caramba Vamos a cotorrear Que caramba Cuando me doy un sol Que caramba Me gusta el vacilón No, 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 no ¡Ay! Música Que caramba Me gusta vacilar Que caramba Me gusta cotorrear Que caramba También ir a bailar Que caramba Me siento a todo dar Que caramba Ay mamá Que no lo estás En la colonia atasta Nada Nada Música 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 Masito para allá, Masito para acá Pasito para allá, pasito para acá Alegre voy entonando la canción que más me gusta Tan lista como trangueces, mi negra caja me espera Mi caballo tanto se cuenta de lo alegre que yo voy Acompaña mi canción con su presumido espalda Pasito para allá, pasito para acá, pasito para allá Pasito para acá, pasito para allá Pasito para acá, pasito para allá Pasito para acá ¡Viva! ¡Viva! ¡Ale, tío! ¡Ale, mis hermanos! Alegre voy entonando la canción que más me gusta Tan lista como trangueces, mi negra caja me espera Mi caballo tanto se cuenta de lo alegre que yo voy Acompaña mi canción con su presumido espalda Pasito para acá, pasito para acá ¡Vamos a caballo! Salieron de San Isidro, procedentes de Tijuana, traían las llantas del carro repletas de hierba mala. Eran Emilio Varela y Camellia, la Tejana. Al pasar por San Clemente, los paró la emigración, les pidió sus documentos, les dijo de dónde son. Ella era de Saratón, una hembra de corazón. Una hembra, siquiera un hombre por él puede dar la vida, pero hay que tener cuidado. Si es hembra, se siente herida, la traición y el contrabajo son cosas incompatibles. Una vieja que yo conocía, debajo de la cama un gato tenía, cada vez que la vieja gritaba el gato maneaba y así le decía. Una vieja que yo conocía, debajo de la cama un perro tenía, cada vez que la vieja gritaba el perro ladraba y así le decía. Si dices que no me quieres, quiero saber la razón. Si dices que no me quieres, quiero saber la razón. Las cositas que te digo son cositas del corazón. Las cositas que te digo son cositas del corazón. Mamita la lotería, yo me quisiera sacar. Mamita la lotería, yo me quisiera sacar. Pa' llevarte de la mano por todo el mundo para pasear. Pa' llevarte de la mano por todo el mundo para pasear. Cochinéame, cochinéame, me gusta que me cochinéen. Una vieja que yo conocía, debajo de la cama un gato tenía, cada vez que la vieja gritaba el gato maneaba y así le decía. Una vieja que yo conocía, debajo de la cama un perro tenía, cada vez que la vieja gritaba el perro ladraba y así le decía. Música Oye negra que este ritmo no lo pongo. Puedo soportar, tu marido no te quiere por tu modo de bailar. Oye negra, si tú quieres yo te llevo a vacilar, vente mi negrita linda para guadalachar. Oye negra que este ritmo no lo puedo soportar, tu marido no te quiere por tu modo de bailar. Oye negra, si tú quieres yo te llevo a vacilar, vente mi negrita linda para guadalachar. ¡Güey! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Oye negra que este ritmo no lo puedo soportar Tu marido no te quiere por tu modo de bailar Oye negra si quieres yo te llevo a vacilar Vete mi negrita linda para cuatallar Oye negra que este ritmo no lo puedo soportar Tu marido no te quiere por tu modo de bailar Oye negra si quieres yo te llevo a vacilar Vete mi negrita linda para cuatallar ¡Suscríbete! 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 Y ahora me quiere dejar Cree que los besos míos se borran, cree que los besos míos se borran Por el tiempo lo sabrá Y aquel amor que yo le daba, y aquel amor que yo le daba Nunca se lo van a dar Cada día que va pasando Más y más la voy queriendo No sé lo que voy a hacer Pero no vuelvo Cada día que va pasando Más y más estoy sufriendo Por caprichos del destino Pero no vuelvo Andale Y no vuelvo, y no vuelvo, y no vuelvo, y no vuelvo Cada día que va pasando Más y más la voy queriendo No sé lo que voy a hacer Pero no vuelvo Pero no vuelvo Pero no vuelvo Ahora no vuelvo Ahora no vuelvo La razón de estar aquí Es venir a verte a ti El camino es largo de andar Y la selva hay que atravesar Caminar Caminar y caminar Caminar y caminar Para llegar a este lugar El camino es largo de andar Caminar y caminar Y la chiapas el lugar Para llegar frente al altar Por la fe que tengo en ti Por la fe que tengo en ti He venido hasta aquí Oh señor Quiero decir Que me siento muy feliz Que me siento muy feliz El camino es largo de andar Caminar y caminar La selva hay que atravesar Y la chiapas es el lugar Mucha gente como yo Tiene fe en ti señor Van en peregrinación A pedir bendición El camino es largo de andar Y la chiapas es el lugar Caminar y caminar La selva hay que atravesar Por la puerta de mi casa Hay incorrecta formación Van pasando los cadetes Hoy están de graduación Unos son de la marina Y unos son de la aviación Vamos a ver a los cadetes Que hoy están de graduación Los cadetes tienen sables Y la guardia un cañón Vamos a ver a los cadetes Que hoy están de graduación La marina tiene un barco La aviación tiene un avión Vamos a ver a los cadetes Que hoy están de graduación La marina tiene un avión Por la puerta de mi casa Y la guardia un cañón Y la guardia un cañón Y la guardia un cañón Van pasando los cadetes Hoy están de graduación Unos son de la marina Y unos son de la aviación Vamos a ver a los cadetes Que hoy están de graduación La marina tiene un barco La aviación tiene un avión Vamos a ver a los cadetes Que hoy están de graduación Los cadetes tienen sables Y la guardia un cañón Vamos a ver a los cadetes Que hoy están de graduación La marina tiene un barco La aviación quiere un avión Vamos a ver a los cadetes Que hoy están de graduación Vamos a ver Oh, qué gusto me volverte a ver Saludarte y sabes que estás bien Oh, qué gusto me volverte a encontrar Tan bonita, guapa y tan jovia Aquel día que tú te marchaste Me quedé solo y triste en el parque Esperando encontrar el motivo El enojo que habías tenido Y así fueron pasando a ti La semana que hoy hace tremendo Que me vuelva a mirarte Oh, qué gusto me volverte a ver Saludarte y sabes que estás bien Oh, qué gusto me volverte a encontrar Tan bonita, guapa y tan jovia Oh, qué gusto me volverte a ver Saludarte y sabes que estás bien Oh, qué gusto me volverte a encontrar Tan bonita, guapa y tan jovia Eso, Julián Eso, Julián, cómo lo quiero El recuerdo de mi papá, Jacota Blodowski ¿Sabes? Todos estos días que no te vi De ser día triste Volví muchas veces al parque Solo vi aquella silla Con aquel tramboyano Cómo recordaba tu risa Cuando volvíamos a casa Lo añoraba por ahora Qué felicidad de verte Me da gusto volverte a ver En tus ojos y volverte a besar Qué bueno, güapa Oh, qué gusto me volverte a ver Saludarte y sabes que estás bien Oh, qué gusto me volverte a encontrar Tan bonita, guapa y tan jovia Oh, qué gusto me volverte a ver Saludarte y sabes que estás bien Oh, qué gusto me volverte a encontrar Tan bonita, guapa y tan jovia Con aquel tramboyano Cómo recordaba tu favor Saludarte y sabes que estás bien Oh, qué gusto me volverte a encontrar Tan bonita guapa y tan jovia Con aquel tramboyano Saludarte y sabes que estás bien Con aquel tramboyano Saludarte y sabes que estás bien Música Música Ok, se llamo, qué gusto de volverte a ver Música 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 Música